Doctor Karina Hernando Coral González Hoy con el mayor gusto voy a hablar sobre trastornos bipolares O sea, los trastornos bipolares es una alteración o perturbación mórbida, mental, psíquica que incluye en el estado de ánimo por la aparición de uno o varios episodios maníacos y o depresivos Este tipo de trastorno se denomina personalidad mixta por los cambios repentinos que se alternan espontáneamente en el estado maníaco depresivo O sea, en estos casos de trastornos bipolares hay muchos cambios, muchas formas La gente, por ejemplo, en este momento puede estar rabiosa ratico, puede estar contenta Hoy está de acuerdo, mañana está en contra Hoy está querida la persona, mañana está odiosa o repentinamente tiene cambios en su forma de pensar en su forma de actuar Es muy importante Porque esto es una, o sea, el trastorno bipolar es una afección en la cual la persona tiene periodos de depresión O periodos que están extremadamente a veces feliz Otras veces está malhumorado y otras veces está muy irritable El trastorno bipolar afecta por igual a hombres que a mujeres Y generalmente comienza de los 15 a 25 años en adelante A verse la causa exacta A verse los síntomas realmente Y la causa exacta del por qué se desconoce Pero se presentan con mayor frecuencia en pacientes Que tienen parientes o personas que padecen de dichos trastornos O sea, siempre hay una tía, un tío, un pariente, papá O sea, siempre hay familias que han sufrido de trastornos bipolares En la mayoría de personas el trastorno bipolar No hay una causa clara para los periodos o episodios Porque a veces hay una extrema felicidad Otras veces ciertas manías o cierta depresión Los siguientes factores pueden desencadenar un episodio maníaco Que podría ser, por ejemplo, durante el parto O antes o después Por medicamentos como antidepresivos o esteroides Puede haber cambios en ciertos pacientes Puede haber periodos que no puede dormir O sea, siente un profundo insomnio Por el consumo de drogas o psicoactivas La fase maníaca que puede presentar en el trastorno maníaco Depresivo o bipolar Podría durar días o meses Y puede abarcar los siguientes síntomas Vamos a un pequeño comercial Sobre el curso que vamos a editar ahora el fin de semana Y vamos a hablar de unos síntomas muy importantes Para que los tengamos en cuenta Claro que sí, doctor Hernando Coral Rosero En su programa Mocatía y Naturismo para Todos Ya siglo XXI Recuerden que tenemos grandes promociones Y la Fundación Kirpal es una academia de aprendizaje constante Donde este mes se estará dictando el seminario teórico práctico de auriculoterapia Los días sábado 22 de marzo, domingo 23 y lunes festivo 24 Son tres días intensivos donde se están explicando diversas teorías acerca de la auriculoterapia Los resultados más satisfactorios se han obtenido en los tratamientos como Trastornos funcionales, endocrinos y orgánicos Hipo o hiperacidez Estreñimiento Dolores de cualquier causa Trastornos psíquicos y depresiones Y ansiedad Justamente tratando hoy el tema del día Trastorno bipolar También en el campo de acción Funcionan alergias como asma, fiebre, heno Hábitos tóxicos, endesis nocturna e insomnio Problemas psíquicos nuevamente Control de ansiedad Estímulo diurético Regulación orgánica, entre otras Recuerden el curso teórico práctico de auriculoterapia Que se estará dictando el sábado 22 de marzo, domingo 23 y lunes 24 de marzo Por un valor muy cómodo Recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos 8960663 y 8960665 Doctor, sigamos hablando del tema del día de hoy Trastorno bipolar Si, los trastornos más importantes o más notorios o más visibles Es que el paciente se distrae fácilmente Hay poca necesidad de sueño en algunas personas Deficiencia de la capacidad de discernimiento Control deficiente de temperamento Comportamientos imprudentes y falta de control Como beber o consumir drogas El tener relaciones sexuales con muchas parejas Se ve en muchos estos casos Hacer gestos exagerados El estado de ánimo es muy elevado y comunicativo O irritable como pensamientos también apresurados A veces pacientes que hablan mucho y hay creencias Falsas acerca de sí mismo y de sus habilidades El compromiso exagerado de sus actividades En realidad hay episodios depresivos que pueden incluir síntomas Como por ejemplo tristeza o estado de ánimo bajo diariamente Dificultad para concentrarse Dificultad para recordar y para tomar decisiones Realmente hay una contradicción Hay un aspecto bipolar en el comportamiento de estos pacientes Hay digamos muchas veces hay problemas de la alimentación Como inapetencia o pérdida de peso O consumo exagerado de alimentos Y un aumento de peso excesivo O sea hay unos cambios bastante notorios Hay mucha fatiga y desgano Hay sentimientos de minusvalía Y desesperanza o sentimientos de culpa O sea muchas veces también en estos pacientes De trastornos bipolares Pueden presentar pérdida de placer En actividades que alguna vez las disfrutamos Uno ve los pacientes Por ejemplo una de las principales formas del médico Llegar a comprender este diagnóstico Es preguntarle a los familiares Cuál es el comportamiento Cómo piensa, cómo es, cómo se manifiesta Porque los que conviven con estas personas Le ven cambios muy radicales o muy notorios De muchos porque hay una pérdida de la autoestima Pensamientos de muerte o suicidio Hay mucho peligro en estos casos Dificultad para conciliar el sueño O dormir demasiado O sea hay unos cambios muy notorios Alejarse de los amigos O de las actividades que alguna vez disfrutaba Antes era feliz Ahora se retira de las amistades O sea hay unos cambios muy notorios Las personas con trastorno bipolar Están en alto riesgo de cometer suicidio Mucho cuidado con eso Puede consumir alcohol u otras sustancias en exceso Lo cual puede empeorar los síntomas Y aumentar el riesgo de suicidarse Los episodios de depresión en estos casos De temperamento o síndrome o trastornos bipolares Son más frecuentes en los episodios de manía El control no es el mismo En todas las personas con trastorno bipolar Los síntomas de depresión y la manía Pueden ocurrir juntos Lo cual se llama un estado mixto Los síntomas también pueden ocurrir Inmediatamente después de otro Lo cual denomina un ciclo rápido De los cambios en sus trastornos En caso de tener algún tipo de problemas O dificultades Puede venir a la carrera 12 Con calle Novena Esquina En San Bosco, Cali Y no se olvide el teléfono El 89-60-66-3 Y el mismo con el 5 Claro que sí, doctor Hernando Coral Rosero En su programa Para todos, siglo XXI Los teléfonos de la farmacia Homeopática Kirpal El 89-60-66-3 Y el 89-60-66-5 Y el 88-100-24 Y los teléfonos celulares 315-55-95-632 Y el 320-704-9464 Recuerden que la farmacia Homeopática Kirpal Tiene grandes promociones Como es la de quien compra el Escozul Tiene totalmente gratis La consulta El Escozul La toxina subescución cubano Que es muy eficaz En los tratamientos de cáncer Tumores Y cualquier tipo de enfermedades Crónicas y negativas Para cuando la próstata Está un poco inflamada Ha dado muy buenos resultados También complementos con el Prostacor Y el Estri Amalaki Que es un poderoso multivitamínico Recuerden Carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco Es la dirección De la farmacia Homeopática Kirpal Y los sábados La gran consulta popular A tan solo 5.000 pesos De 8 a 12 Del mediodía Sábado Consulta popular A tan solo 5.000 pesos De 8 a 12 Del mediodía Y recuerden Seguirnos en Youtube Con el nombre De Hernando Coral Rosero Ponen en el buscador Youtube El nombre Del doctor Hernando Coral Rosero Y ahí van a encontrar Diversos videos Acerca de la salud Y el curso Seminario Teórico práctico De auriculoterapia Los días Primero Sábado 22 de marzo Domingo 23 Y lunes 24 de marzo Doctor Háblenos un poco Acerca de este curso Y por qué es tan Eficiente La auriculoterapia Realmente Esas son terapéuticas Que tienen Muchísimos Cientos de años Que se han utilizado Y han demostrado Mejoría En muchísimos casos En muchísimas Enfermedades Es muy importante A todos los que Estudian Las diferentes Medicinas Alternativas Que Hacer uso De la terapia De auriculoterapia Es muy importante Porque ayuda Por ejemplo En estados nerviosos En obesidad Es muy eficiente O sea Hay un sinnúmero De enfermedades Que se pueden tratar Y la pueden ayudar Increíblemente Y puede haber Curaciones fantásticas No se olviden Informarle A todos los colegas O a las personas Que estén interesadas En desarrollar Este curso De auriculoterapia Que se dictará Este sábado 22 de marzo Domingo 23 de marzo Y lunes Festivo 24 de marzo Y se les entregará Certificado de estudios Tanto nacional Como internacional El curso es teórico Práctico Aprenderán muchísimo Los esperamos Para tener el gusto Y atenderlos Claro que si Doctor Hernando Coral Rosero En su programa Homeopatía Y Naturismo Para Todos Siglo XXI Recuerden Carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco Es la dirección De la farmacia Homeopática Con más de 12.000 Productos A la venta Homeopáticos Y naturales Para su distribución Nacional Tenemos más de 2.015 Enfermedades A tratar Con homeopatía El doctor Hernando Coral Rosero Con más de 40 años De experiencia Está aquí En su consulta De lunes A viernes De 8 A 11 De la mañana Y de 2 A 5 De la tarde Y los sábados La gran consulta Popular A tan solo 5.000 pesos Los esperamos El doctor Hernando Coral Rosero Los estará Atendiendo Con muchísimo gusto A todas Esas personas Que están interesadas En mejorar Su estado De salud Mañana Estaremos Con un tema Muy interesante Como el del día De hoy Que fue Trastorno bipolar Recuerden que Pueden ver este video En Youtube Ponen en el buscador El nombre del doctor Hernando Coral Rosero Y ahí van a encontrar No solamente El tema del día De hoy Sino Muchos más Acerca De la salud Don Tato Ceballos En el sonido De la voz del valle De Tato De La Mañana Los esperamos Con un tema Muy interesante Feliz Manejo